En otro orden de noticias, cuatro coroneles de infantería que fueron puestos en condición de disponibilidad interpusieron este miércoles un recurso de amparo ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Apoderados legales de los militares informaron que el objetivo del recurso jurídico es para que los coroneles sean restituidos o en su defecto sean nombrados en sus nuevos cargos. Elías Antonio Belgar Urbina, Mariano Mendoza Maradiaga, Orlando Antonio Ayala Acosta, y Damián Herrera Ruiz. ¿Cuál fue la excusa del general de las Fuerzas Armadas para separarlos? La excusa que dan es que los pasan a situaciones de disponibilidad porque no estaban de acuerdo con algunas situaciones que se dan dentro de la institución armada. ¿Qué tipo de situaciones? La verdad que nosotros desconocemos cuáles situaciones se dieron, ellos no estaban de acuerdo con algunas situaciones, pero entonces lo pusieron supuestamente, según un comunicado que da las Fuerzas Armadas, pasan a situaciones de disponibilidad, pero ellos en sí no llenan ninguna causal que se contemple la ley constructiva de las Fuerzas Armadas para poder decir que pasan a disponibilidad, ya que ellos no están, ni con licencia de un año, no están procesados, no han cometido ningún delito y por ende ellos no pueden estar en disponibilidad. ¡Gracias!